El Día Internacional del Artesano honra a los genios creadores que mantuvieron el arte y la cultura tradicional de cada región del mundo, creando con sus trabajos diversas obras de arte. Este 19 de marzo se celebra el Día del Artesano y con este motivo la Municipalidad de Wari viene organizando la tercera feria artesanal, donde nuestros queridos artesanos guarinos expondrán y venderán sus trabajos artísticos, sus técnicas de elaboración y mucho más en el Parque Vigil de Wari a partir de las 8 de la mañana. En cada pueblo o ciudad del mundo podemos encontrar a una persona hábil que realiza esculturas tallado en madera, adornos, pinturas y muchas otras cosas más. Los artesanos son reconocidos como los genios creadores que mantienen el arte y la cultura tradicional de cada región del mundo. Ellos trabajan con sus manos creando diferentes obras, las cuales son únicas y siempre son distintas entre sí. Los artesanos fueron reconocidos en toda la historia como las personas que utilizando su creatividad y habilidad con las manos crearon objetos únicos e irrepetibles. Estas obras generalmente representan las tradiciones y valores de la región de donde proviene el artesano, ya que muchos artesanos viajan alrededor del mundo ofreciendo sus obras y muestra de ello son nuestros artesanos guarinos. Estas obras generalmente representan las tradiciones y obras de la región de la región de la región.